Todos quieren esa prieta, esa prieta tiene dueño Yo le di mi corazón y ella me ha robado el sueño Le he cantado en su ventana, que el lucero es mi testigo Y no habrá quien me detenga, a que yo sea su marido Cuando tus padres se duerman, espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres, y espero que seas sincera A las once de la noche, es hora que estén dormidos Ahí te estaré esperando Para mirarme contigo Todos quieren esa prieta, pero esa prieta es mía Échenle así su aguas Los padres de mi prietita, no me quieren, se lo han dicho Dicen que no valgo nada, que tengo todos los vicios Que me importa lo que digan, sé que mi prieta me adora Y si Dios me da licencia, ella va a ser mi señora Cuando tus padres se duerman, espero allá en la arboleda Tú me has dicho que me quieres, y espero que seas sincera A las once de la noche, es hora que estén dormidos Ahí te estaré esperando Para mirarme contigo Para mirarme contigo A las once de la noche, es hora que estén dormidos A las once de la noche, es hora que estén dormidos Así que me aplique con la espécie